¡Gracias por ver el video! ...de la Comuna 1, ahí en San Telmo, ¿es así, no, Tati? Sí, Carlos Calvo, 1193, para ser más preciso. Soy el Secretario General de ese local. Decía Guillermo Moreno en una de las exposiciones, en una de las charlas, que el mayor honor para un militante es ser justamente Secretario General de la Básica de su propio barrio. ¿Vos llegaste un poco a la lista por tu militancia barrial? Sí, sí. Digamos que, como vos decís, hace varios años que soy el Secretario General, esto conlleva obviamente mucha responsabilidad, porque uno, cuanto más cerca la gente está, obviamente tiene mayor participación en los conocimientos, de cómo está pasando la gente, en sus necesidades, en todo lo que nos hace a todos, ¿no? Pero digamos que un mayor compromiso corresponde a la organización para poder dar algún tipo de respuesta y estar en contacto continuamente con el resto del pueblo, ¿no? ¿Y qué estás viendo vos en la calle? ¿Qué te dicen los vecinos, los trabajadores, los militantes de la zona de San Telmo, en la Comuna 1? ¿Qué se está viviendo? Mira, lo que se está viviendo es una gran preocupación. Mucha gente que pensó que iba a seguir manteniendo un buen estándar de vida, la posibilidad de las mejoras, la posibilidad de tener un peso para guardar, la posibilidad de pagar los impuestos, los cargos que vienen correspondientes a los servicios, y que le daba la posibilidad de tener un peso más, hoy está muy preocupada, muy preocupada porque apenas, y en algunos casos, la alcanza para comer. Y han venido facturas de servicios muy elevadas. Hay mucha bronca, ¿no?, con el tema del tarifazo. Mirá, se ha producido un evento muy difícil de explicar por ahí, porque la gente no entiende qué es lo que pasó y hacia dónde tiene que ir. Sí. Han venido facturas muy altas, con precios excesivos, con consumos que no difieren mucho de lo que tenían anterior, antiguamente, y hoy las facturas son 6, 7 veces más. Estamos hablando de porcentajes muy altos, muy altos. Y, ¿cómo es la campaña? Estamos hablando con los distintos compañeros, son candidatos, precandidatos, en la lista de Honestidad y Coraje. ¿Qué ves que vos podés aportar a esta campaña en las PASO, de tu lugar, de tu visión, de tu militancia territorial? ¿Qué vas a aportar para Honestidad y Coraje? ¿Desde qué lugar? ¿Cómo lo ves? Ya, nosotros tenemos un trabajo que lo desarrollamos día a día con el común de la gente en su casa, ¿no? Este es un barrio... La Comuna 1 es un sector que tiene varios componentes sociales. Tenés desde, bueno, la Villa, que comprende la 31, los sectores de trabajadores que pasan todos los días por Plaza Constitución, a sectores que eso que agarra parte de Repeleta o Barrio Norte, que es un sector alto de la sociedad. Sin embargo, esto cae sin ningún tipo de distinción de sociedad. Y, bueno, estamos haciendo un trabajo persona a persona, tratando de que no decaiga el ánimo de la gente en cuanto a su participación. Porque entendemos que lo que están buscando es justamente que la gente no se meta, no se comprometa, no encuentre una salida. Y eso les hace un sentido más fácil de conducirlos. Porque pareciera que es únicamente una clase privilegiada la que tiene la condición para hacer política y conducirlo. Y en alguna medida es esta gente correspondiente a Cambiemos, que ya hace 10 años que gobierna la Ciudad de Buenos Aires, y que teniendo el presupuesto más alto de todo el país, de todas las ciudades, es la que más deuda sigue adquiriendo. Y esto obviamente se deduce con un solo sentido, que lo vamos a tener que pagar entre todos, y por muchos años hasta este acuerdo de pago, y que únicamente se va a traducir en el aumento de los impuestos, porque va a ser la única forma de poder pagarlo. Lo que lleva a las claras es la pésima administración, lo pésimo que son administrando estos muchachos, y el poder de endeudamiento es terrible, es terrible. Estamos con Rubén Sampilo, compañero de la lista de Honestidad y Coraje, cuarto precandidato a diputado nacional, por la lista que encabeza Guillermo Moreno en diputado, y Gustavo era legislador. ¿Qué decís que puede llegar a pasar? ¿Cómo respirar la calle? ¿Qué estás viviendo en los actos? Contanos aquellos, hay compañeros que nos están escuchando, son distintos lugares del país, y quizás nos han venido algunos actos, ¿qué es lo que estás viviendo vos en estos pasos? ¿Y qué sentís que puede llegar a producirse? Mirá, el primer contexto es realmente la composición que se ha hecho entre Guillermo Moreno y Gustavo Vera, es que ha tenido un concepto primordial, que es la mística, la mística del militante, la mística de la persona común, del trabajador, son dos personas que realmente conllevan en sí mismos mucha motivación, y esto es fundamental para que la gente no se sienta sola. Todos los actos que se están desarrollando, las actividades que día a día, lo que llevan es un gran compromiso, una palabra de fe, una palabra de pensar que mañana vamos a estar mejor, porque vamos a elegir mejor, vamos a tener más representantes que sean más parecidos a nosotros mismos, más personas que necesitan el trabajo, más personas que saben lo que es trabajar, lo que cuesta día a día ganarse el mango para poder llegar a fin de mes. Entonces, logramos una composición armónica, donde, bueno, todo lo que componen Guillermo y Vera, como si fuera la síntesis de lo que somos el resto de los que componemos la lista, está en una gran expectativa. Creo que la militancia es la única componedora de ese tejido que nos permite llevar a estas personas, porque no dejan de ser seres humanos, pero sí comprometidas con un objetivo, que es la grandeza de la patria. Así que, en ese contexto, si engrandecemos nuestra patria, vamos a tener un pueblo más feliz. Esto lo reflejaba Juan Domingo Perón cuando decía, el 50% de mi trabajo está desarrollado para que la gente sea feliz, y el otro 50% la grandeza de la patria. Entonces, teniendo un objetivo claro, alto y prefijado, el único camino que nos queda es ese, para conducir a esos objetivos. Rubén, estamos con Rubén Zampino. Rubén, ¿qué actividades se van a desarrollar, si recordás alguna, y cómo se pueden acercar los compañeros al local que vos liderás, o a la lista, o quiere participar en una actividad que hace la lista de honestidad y coraje? Mirá, nosotros tenemos representantes en todas las comunas, lo que tienen que estar atentos es para poder identificarlos. De por sí, bueno, en la Comuna 1 tenemos mi local, en Carlos Calvo 1193, que está como comando de campaña. Después tenemos el local que está en Chile y Sasteña, que es el de la Pimpi. Y de ahí poder manejarse. No obstante, tenemos algunas actividades que son para la participación de la gente, donde se puedan juntar, se puedan acercar. Una importante va a ser el 9 de julio, el Día Patrio, ahí en Constitución, en la presa Constitución, donde nos hemos comprometido para hacer un gran almuerzo, para estar con la gente. Esto es, en un Día Patrio, compartir el pan de todos los días. Muy interesante, ¿no? También veníamos hablando con Adrián Rodrata, el médico, y hablaba de la cuestión de la comida, ¿no? Algo tan importante para la salud. Y bueno, justamente lo que vos decís, el 9 de julio, al mediodía, en la Plaza Constitución, ahí en Lima y Constitución, el almuerzo con los más necesitados. Instalar el tema del hambre también en la campaña en la Ciudad de Buenos Aires, parece como que no existiera hambre en la ciudad y todo lo contrario. Mirá, justamente lo que uno hace cuando ve en la Ciudad de Buenos Aires es encontrarse con más gente en la calle. Claro. Eso significa que hay más pobreza. No puede haber una... El entender como el individuo en la forma que se realiza, en forma individual. No hay un individuo que sea feliz si tiene el resto de sus conciudadanos, el resto de su pueblo, llevado a la extrema pobreza. Y en este caso lo vemos en la calle. Nosotros desde la unidad básica, una de las tareas que desarrollamos es justamente porque hay comedores que los fines de semana se están cerrados, es salir a dar comida. Y antes hacíamos una caminata que nos llevaba un par de horas. Ahora es muy rápida. Eso lo que demuestra es que hay mucha más gente, mucho más cerca a uno que necesitan. Y la verdad que a veces no damos abasto. Pero esto es porque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente, como el nacional, ha dejado de tener participación, ha dejado de tener presencia en las calles, ha dejado de ser lo que tiene que ser. El Estado tiene que garantizar que los 42 millones de argentinos estemos todos protegidos. Y en este caso lo deja librado al mercado, lo deja librado al azar de cada uno. Y realmente las condiciones de todos no son iguales. Sí, quedó clarísimo. El comienzo de cada uno es muy distinto. Y no se le puede pedir y exigir las mismas condiciones a todos. Porque el Estado no te lo garantiza. Quedó clarísimo Rubén, Tati, Zampino. Tenemos que seguir con el programa. Ya estamos en el tramo final. Queremos entrevistar a otro compañero de la lista de honestidad y coraje. Así que mucha suerte para las PASO y éxito para el domingo. Yo creo en eso de que vamos a tener mucho éxito porque no tan solo tengo fe en Dios, tengo fe en cada uno de los componentes de nuestra lista y tengo fe en el pueblo, que es fundamental. Nosotros vamos a ir con una clara visión de lo que pretendemos y la respuesta de la gente creo que no se va a hacer esperar. El 13 de agosto van a venir a votar por la lista de honestidad y coraje para prepararnos para octubre, que va a ser una gran batalla porque ahí sí vamos a ir para ponerle un freno a este gobierno oligárquico que es precolonial de la época pre-45 que realmente nos ha sumido la desesperanza y que nos trae mucho dolor, mucho dolor al pueblo. Pero no vamos a cescar en la lucha y vamos a seguir militando y trabajando lo que sea necesario para conseguir el objetivo que es un pueblo feliz y un pueblo más justo, una sociedad que sea con representantes más parecidos a los trabajadores. Gracias Tati, muchísimas gracias por este reportaje y nos estamos viendo el miércoles en el PJ que va a haber un plenario de dirigentes y militantes por el tema económico y seguramente el sábado también que hay acto en San Telmo, en el Club San Telmo y el domingo en la Plaza Constitución. Así que... Los esperamos. Nos estamos viendo y nos convocamos a todos. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por este momento y que estén muy bien. Gracias. Rubén Sampino, compañero de la lista de honestidad y coraje.